¡Suscríbete al canal! Son los sueños de la humanidad El pasado sábado 21 de abril, a partir de las 8 de la mañana y hasta el mediodía, se llevó a cabo la primera jornada de vacunación antirrábica, a cargo del Departamento de Bromatología Municipal. Para volver a despertar, no te olvides nunca, dejes de soñar. Los puntos de encuentro fueron Plaza 9 de Julio, Galpón frente a Metalfor y Plazoleta 75 Aniversario. En esta primera jornada fueron vacunados más de 500 perros y gatos. Hay una luz que no se ve, brilla desde adentro, desde la niñez. El próximo sábado 28 se realizará la segunda y última jornada de vacunación, nuevamente con la conducción de la responsable del Área Municipal de Bromatología, Eliana Coria, y la valiosa labor de profesionales veterinarios locales y colaboradores. Los puntos de encuentro serán en Plazoleta Andrés Costa, frente a Prado Español, Plaza Almirante Brown y predio de Xperia Staker. Se solicita llevar su mascota con collar para poder colocarle la chapa identificatoria y de esta forma poder certificar la vacunación correspondiente. No se vacunará a domicilio. Recordemos que esta vacunación es gratuita y obligatoria. Adhiera y ejerza una tenencia responsable de su mascota. Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo, sé que hay un lugar donde quiero ir, donde quiero estar, hoy la fantasía se hace realidad, hoy la fantasía se hace realidad.